Hola y bienvenido al canal, soy Josemi y aquí estamos en un nuevo vídeo, en una nueva ranking y vamos a empezar hoy, hoy quiero jugar con Nana hoy quiero jugar con Nana, quiero mejorar un poquito mis habilidades con ellas a ver si en algún momento llego Platino y estamos viendo un equipo un poquito descompensado tenemos un Plata, tenemos dos Platinos, tenemos tres Oros y el equipo enemigo es todo Oro o sea, el equipo enemigo tiene más posibilidades de ganar solamente por el hecho de que está muy igualado como nosotros tenemos picos, esos picos los tenemos que compensar el trabajo que le falta a uno lo tiene que hacer otro y a la vez, es una descompensación muy grande es un poco difícil de explicar en el Heroes of the Stone se notaba mucho en los héroes de la tormenta se notaba bastante esas descompensaciones y vamos a ver ahora que tal se nota en esta partida no soy muy bueno como Ana iba a decirlo medio en inglés no soy muy bueno como Ana espérate, perfil personal, social voy a entrar en el chat del escuadrón de voz por si cualquier cosa puedes decir solo a mis compañeros es como plan, help me place o eso, son normal tenemos tres tanques dos buenos healers para tanques tanto Ana como yo el truco de jugar con Ana esto me lo habéis dicho mucho y también lo he podido descubrir yo solo en la primera ranca que jugué con Ana así a lo loco es que el que me vea el que me vea, tío mira que digo mira que digo lo primero que digo que la gente no se coja héroes que no saben usar llevo una hora jugada con Ana en total en todo el juego y me metí en ranca con ella la cosa es que no lo hice tan mal pero, ¿por qué está yendo tan mal en cuanto a FPS? no sé últimamente qué está pasando pero los FPS les noto como caidilla está ahí en 50 en 50 como muy muy tenso si veo cualquier cosa al final dejo de grabar porque prefiero tener una buena ranca prefiero tener una buena ranca que ir a lo loco y ir con los FPS por debajo va, 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 va vamos a intentar el dormir es bastante complicado para mí joder que se han puesto por detrás, tío el dormir es bastante complicado para mí que no sé por qué está yendo tan mal tío, estoy jugando con todo al bajo está ahora en 30 FPS hola mi equipo me va a reajear lo que no está escrito si por cualquier cosa la cosa va mal me cambio a Lucio me cambio a un equipo que podamos estar aquí con ellos está el equipo muy muy malamente o sea, no hemos muerto no ha muerto mi equipo nadie el punto está... bueno, quería darle a la F el punto está un poco indefenso ahí, vamos a zomarse zomarse es que no puedo ir para allá es que no puedo ir a lo loco ahí, curando curando, curando, curando tú te curas también venga, va desde atrás desde atrás y a ver si también me puedo ir aquí hacia arriba el problema es que desde arriba tendría poca visión de los enemigos que vengan tengo que tener muy atento a eso aunque sí que lo tenga de mi equipo sí que lo tenga de mi equipo no tengo el de ellos ole había lanzado justo la ulti no me digas no me digas más uff, es que es bastante complicado por aquí la cosa de estar curando pero ven aquí ven aquí ven aquí no tengo más tanto estoy notando mucho el bajón de FPS tío es que ahora me va a 20 es que cada vez va a menos es que cada vez va a menos que suelo jugar a 30 what's happening vale, ya tengo ulti aviso perfecto va, 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 va mira, tengo el top de tengo el top de curación ven aquí ven aquí que no te falte que no te falte de nada que aquí estamos todos juntos como un equipo uff va, 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 va que tengo ulti perfecto sigo teniendo ulti uff no sé si arriesgarme tío le tenía que haber lanzado el de fuego que te pires que te vas a morir de aquí tarde o temprano va, 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 va pues en cuanto como venga alguien con ulti así a lo loco lanzo yo la mía reinhard reinhard está malamente no, no, no aprovecha ahí está vamos a saco a saco a saco todo el mundo sí señor uff no sé qué hacer estoy en un punto con Ana tío lo digo mucho no jugaba con ella porque no sabía muy bien cómo jugar con ella porque hay que tener tantas cosas en cuenta que es que se te va de madre la cosa se va de madre muy rápido tío que estoy jugando a menos de 30 fps no sé qué está ocurriendo hola 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 OBS puede usted decirme por qué va usted tan mal en los últimos gameplays los últimos gameplays que he grabado anteriormente me estaban dando problemas estaban dando problemas a vosotros yo en la edición lo veía bien pero luego como que iba muy raro muy malamente no sé qué ha pasado no sé qué ha pasado y por qué ha podido ser espero que en el anterior no haya ido mal porque la cosa es que yo lo veo bien la cosa es que cuando yo lo veo yo lo veo bien estoy en camino tío debería haber debería haber un un botón que dijera que estoy en camino que señales un punto un punto de control lo que sea estoy en camino eso en en el hero's de historia era muy útil para saber cuando el equipo estaba a dónde iba a ir o sea estoy en camino vale puedo contar con tal persona porque si ahora mismo mi intención por ejemplo era quedarme atrás pues podía no haber avisado del punto B o sea que iba al ir al punto A a defenderlo está Reinhard vale estaba Reinhard que parecía que estaba escribiendo o algo yo me quedo atrás no tío tenía que haberle dormido tenía que haberle dormido en vez de intentar saber dónde estaba en cuanto he escuchado el gancho tío hay que dormir no muy mal muy mal muy mal estoy haciendo muy mal ahora vamos para atrás joder tío he muerto muchas veces muy poco tiempo no lo estoy haciendo bien Zarya quiere sanación y no se la estaba dando no lo estoy haciendo bien con Ana la verdad no estoy muy convencido me ayuda bastante y es que es que ya han cogido el punto han co oh tío es que no lo han cogido en el no han pucheado muy bien esta última ronda esta última este último punto lo han pucheado bastante bien quizás me tenga que quedar en oro y lo de que subir a platino va a estar bastante complicado más jugando con un support y más jugando con un support que no sé jugar muy bien intento estar al tanto de todo intento estar moviendo mucho lo que pasa que me hace falta más práctico voy a cambiar a Lucio por lo menos para seguir con el el team sanación uy uy no me gustan esos dos piques ahí al lado de los míos no me gusta nada no me gusta nada nada una Widow Micro en ataque y una Tracer son dos oh y una Pharah presencia cero presencia cero y la presencia es muy importante no sé muy bien cómo va a salir esta no confío no confío mucho a ver se ha cambiado vale 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 seguimos con dos Healer buena estrategia siempre una de las mejores que podemos tener y veamos Reinhardt es que nos falta tío nos falta alguien de ataque un soldado podría venirnos muy bien un segundo tanque también segundo tanque vale un segundo tanque como diva vale vale podemos hacer algo veamos si esa Widowmaker puede cambiar puede que se cambie luego puede ser no confío yo mucho en un trabajo de Widowmaker y mira que es mi main y mira que me la cojo mucho en ataque pero sabiendo cómo soy yo con ella o cómo es mucha gente me da como cosita ¿sabes? es como un poquito de miedo ahí de lo que se puede hacer de lo que puede estar haciendo esta mujer por aquí hola no puedo saludar yo hola ahí está que le estaba dando sin querer lo de las voces tío si es un normal ay le mao ay ay le mao le mao ay ay le mao le mao va pues solamente tenemos que ganarles en velocidad del segundo punto ya hay empate en este ya jugaríamos al empate porque ha capturado los dos puntos y nosotros los capturamos vamos a ver vamos a ver qué ocurre o quizás por tiempo si hay una diferencia muy bruta pero creo que ese no va a ser el caso mira ya hay un Hanzo esa flecha ha sido un Hanzo seguro va 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 que bueno ahí no ese rojo de ahí todo pendiente de la puerta junto al Hanzo por un lado están 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 flanqueando muy bien están desde las esquinas no he ido a coger la sanación para dos puntos tío he dejado mi equipo vendido vale está 13 está distrayendo va 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 vamos 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 que no tiene que no tiene gancho ahora pero ese ringer sí que estaba ahí a tope va tiene gancho tiene gancho se está posicionando no recargues ahora uff las bolas de lucio podrían curar no un poco no pero el lore de lucio es que sube la moral no es que cure es que sube la moral entonces como que el daño digamos la vida de un aliado no es vida es como resistencia por entenderlo de alguna manera es es daño que es capaz de resistir va 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 una simetra por aquí vale vale pues adiós merci no vea como ha muerto ahí venga va 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 cogemos cogemos el punto y mucho antes que ellos sí señor hemos pucheado muy bestiamente que dejes a mis amigos que dejes a mi gente aquí vale capturado pues mucho mejor este trabajo con lucio que con ana y he seguido en el top de año bien me alegro me alegro me alegro estar haciendo bien el trabajo por lo menos de de curación de curazao va 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 tengo ulti ya joder que hemos tardado en tener la ulti nada no podíamos ganar por tiempo pero la cosa que es que por tiempo va la cosa va siempre normalmente a los empates va 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 por lo menos voy con el equipo que si este reinhard sufre daño que lo que sea capaz de aguantarlo pero puto loco que hace es fucking crazy no es que esta pendiente de mi esta pendiente de mi enjanzo que te vayas y os lo dije o no os lo dije os lo dije o no os lo dije pendiente de mi y ya esta y gg y gg me pongo aqui por si hace falta lanzarlos a la puta hacerlo polar pero ya esta como el niño este del meme tío bien pues muy bien pues gg gg que buena tío osea hemos ido a saco han abandonado el chat de voz no 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 que están que madre mía loco madre mía tío me quedo con lucio me quedo con lucio sin dudarlo que buena tío que buena remontada hemos tenido ahí en ese punto hemos sido muy hemos hemos rusheado a tope hemos pusheado la línea muy vastamente estoy estoy muy contento de este equipo si señor lo mantenemos menos por la widow maker que se la ha cambiado y tampoco tenemos si se están cambiando se están cambiando los personajes porque que ahora es soldado antes era ceniata y antes era no se que me ha dicho oh gg nice one no se que decirles tío osea me pasa muchas veces me voy al chat de voz pero si no es para quejarme o que falta algo o no se o que vayamos al punto no se que decir eh yo me quedo por aquí un poquito para saludar para estar con el equipo vamos para arriba esto no lo había visto antes vamos para arriba con el equipo uff que pedazo de cerda que pedazo de cerda de tío vengo más va 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 ahora no tiene el muro la mutonta para este punto creo que no le da tiempo son 11 segundos puede ser no se muy bien o lo tiene si lo tiene lo tiene justo muy justo ahí molestando molestando me cambio de curación que si estamos aquí no necesitamos velocidad la velocidad muy bien no se cuando usarla oh oh fara se ha comido el muro de me no se muy bien cuando poner la velocidad de denuncia en que momento es útil para el equipo cuando no supongo a ver hay momentos que son muy obvios que es cuando cuando el equipo tiene que ruchear y llegar rápido al punto cuando hay varias ultis hay que ir descontrolando ir moviendo el equipo pero por lo demás creo que que poner velocidad hace que el equipo están juntos si se nota que están juntos la mercy la la mercy y fara se nota que están juntos que te pires cerda no que yo estaba recargando no que es que que uuuh los tengo que tener detrás tío necesito la curación estoy un cohete estoy un cohete de vida estoy un cohete de vida uuuh vamos volvemos al punto si señor a curar que he muerto las cuatro muertes las cuatro muertes que he tenido han sido solamente con con Ana ¿verdad? juraría juraría oh que buen punto me ha pillado ahí tío que buen punto me ha pillado ahí vale ahí es a full tip yo he explicado ahí yo espero que me hayan entendido bien va y equipos con comunicación me gusta eso gente intentad siempre poneros el micro tener un micro para decirlo simple o sea si hace falta curación o lo que sea es mejor decirlo para estar más atento yo muchas veces el chat lo intento tener atento intento estar atento cuando alguien dice que le hace falta curación o que lanza la ulti pero muchas veces por tener el focus puesto en otras cosas no lo puedo lanzar no lo veo no me fijo ha muerto quien ha muerto es que no quiero lanzar la ulti en ningún momento que no en una ulti de Roahawk en una ulti de D.Va en todo eso me parece el mejor momento para lanzarlo ahora mismo o una ulti no es que no tiene nada no va estaba pues nada pues le hemos liado le hemos liado muy parda no había visto yo la ulti de no había visto la ulti de Roahawk o sea como como se la han comido tío va pues pues esta defensa si que ha estado bastante bien creo que se ha notado bastante que me haya cambiado de Ana a Lucio esta es la prueba tengo que jugar todavía un poquito más con con Ana para para poder cogerla y ser un poquito más ulti en la ranker aunque en otras que he tenido esa ha sido la nuestra si porque ellos no tienen no ha pillado a nadie no no ha pillado a nadie pero el punto está ahora defendido va 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 perfectísimo perfectísimo no ha caído nadie está aquí la diva sola la diva sola y contra dos tanques es que está muy muerta dime que no dime que no si a donde va que te pides hombre va 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 la que lo puede tener ahora es Pharah y Pharah está muy enganchada es que tío merci y y